¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, vamos a hablar precisamente de lo que es Raw Company, obviamente, obviamente, pero digamos que un tema más específico y es que realmente me gustaría, pues bueno, me han estado preguntando acerca del juego, de qué opino del juego, que qué opino sobre de que ya no están metiendo contenido, qué opino sobre de que pues bueno, ya no están haciendo nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, precisamente el día de hoy chicos, vamos a hablar de eso y me gustaría, pues más que nada, comentar así como lo dijo, bueno, como lo dice el título, pues más que nada mi coraje, porque, pues bueno, mi coraje obviamente hacia el juego, obviamente, porque de alguna manera, pues sí, la verdad es que ya, o sea, me da muchísimo coraje que la gente de Raw Company, no sé qué esté pasando, sinceramente, solamente ellos saben qué show, pero, pues bueno, me da un poco de coraje que lo estén dejando morir lo que es el juego, porque al final, el juego creo yo, creo yo que el juego iba por muy buen camino, sinceramente, iba por muy buen camino chicos, sin embargo, pues bueno, obviamente me refiero por buen camino, porque, pues bueno, metían contenido, metían el pase de batalla que eran muy buenos, sacaban, este, anteriormente, pues sacaban los roadmap, que, pues bueno, ya anteriormente, este, nos había gustado, porque el roadmap te decía todo lo que iban a meter en una temporada, con cosa que ya no volvieron a sacar, este, también por otro lado, eh, pues bueno, no sé, el por qué ya, o sea, por qué dejaron, o sea, bueno, más bien, el que se metían constantemente en puñaduras, skins, tanto para armas, como para personajes, la tienda cada martes estaba actualizada, y sin embargo, pues bueno, creo que hasta la fecha todavía siguen actualizando la tienda, sin embargo, pues bueno, son cosas que ya han puesto, pues anteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, siento que en ese aspecto chicos, pues bueno, si es mala onda, porque, pues bueno, toda la comunidad que, de alguna manera, pues hemos apoyado el juego, desde que salió, pues se me hace un poco, como que me da un poquillo de coraje, ¿no? El hecho de que, pues ya no estén metiendo contenido, no sé si estén dejando morir el juego, no sé si se estén ahí, este, ¿cómo se llama? O sea, no sé realmente si, si se están, este, reestructurando, o si están pensando ya en sacar más contenido, etcétera, etcétera. La verdad, ese es mi coraje, confis, porque de alguna manera el juego, bien o mal, con los defectos que tenía, de todas maneras, es un juego que a mí en lo personal, pues me gusta muchísimo. Creo que hasta el día de hoy lo sigo disfrutando bastante, a pesar de que luego, pues hay esas desconexiones de repente, ¿no? Esas conexiones, esas desconexiones, te saca del juego, se te congela la pantalla porque se cae el servidor, luego se vuelve a recuperar y resulta que, pues ya, ya te mataron, o ya eliminaron la partida. Que diga, ya bien, ya este, ya terminó la partida, o perdiste la partida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sinceramente chicos, para mí en lo personal, pues bueno, la verdad sí me da mucho coraje, porque de alguna forma, pues yo estoy así como que un poco, entre comillas, un poco medio agradecido, más que nada con el juego. Porque, pues de alguna forma, hizo crecer el canal, obviamente, ¿no? Y no nada más yo, sino algunos otros creadores que, pues bueno, seguían subiendo contenido de Raw Company, pues bueno, obviamente hizo crecer el canal y todo ese rollo, bueno, los canales. Y que ahora, pues ya no se puede hacer, ¿no? Y ahora han disminuido bastante lo que son las vistas. Precisamente, pues bueno, digo, tampoco no es como que hayamos tenido 10 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil visitas. Porque, pues es cosa que, no, dicho, de hecho, creo que hay un canal, que de ese es de Estados Unidos, que raro, de Estados Unidos, que, pues bueno, creo que es un canal que todavía sigue vivo jugando Raw Company. Y tiene, pues, bastantillas vistas. Digo, a comparación de como pudo haber tenido anteriormente, pues bueno, la verdad es que sí son bastantes visitas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad ya tenía, pues bueno, en cada video arriba de 300 visitas. Y, pues bueno, obviamente también, digo, en parte que me quedé sin PC, me quedé sin consola, dejé de subir contenido y todo ese rollo. Pues bueno, de alguna manera también bajaron las visitas ahora que ya he regresado a Raw Company. Pues he bajado bastante las visitas, vaya, ¿no? Sin embargo, pues bueno, obviamente, chicos, pues no, digo, ya no puedo seguir subiendo todos los días Raw Company. O bueno, por lo menos mis gameplays ya no de Raw Company, sino porque ya quiero que el canal sea variado. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Realmente, chicos, mi coraje es ese. Porque de alguna forma, pues a mí me sigue gustando el juego. Lo sigo disfrutando, me sigue gustando muchísimo. Es un juego que le dediqué muchísimas horas para poder mejorar. Y, pues bueno, ser, bueno, uno de los mejores jugadores. Digo, tampoco no es que sea el mejor del mundo. Pero digo mejores, porque me refiero que puedo, de alguna forma, pues sacar una buena partida. Puedo, no sé, por lo menos destacar, vaya, ¿no? Puedo destacar entre mi equipo. Entonces, pues bueno, realmente sí me da un poco de coraje, chicos. Porque es un juego que realmente tenía mucho potencial. O sea, realmente si hubieran sabido exprimir bien al juego, o sea, el juego tenía mucho potencial. Si le hubieran seguido metiendo el contenido, siguiendo, ¿cómo se llama? Sacando skins y tanto para armas como para personajes. Haciendo colaboraciones con algunas otras empresas. Este, la verdad es de que, o sea, hubiera sido un juego que a lo mejor hubiera rebasado con Fist. Precisamente a los juegos de Hi-Rest Studios o de Hi-Rest Studios. Que, pues bueno, así como tipo Paladins o el Smite o cosas así. Porque, pues bueno, al final era un juego shooter. Y yo creo que a la mayoría de la comunidad les gustan los shooters. Y además era un juego free to play. Además de que también los personajes, o bueno, los mercenarios, los mejoraron un montonazo. Mejoraron el aspecto del juego a comparación de cómo había salido. Y que de la noche a la mañana nada más lo dejen morir porque sí. O sea, la verdad, no se me hace justo. Más que nada para la comunidad. Por algún otro lado, chicos. Pues bueno, siento que es así como que Rock Company, nuestra pequeña casita, ¿no? Así como que nada más tenemos nuestra pequeña comunidad chiquita. Pero ahí está, siguen jugando y todo ese rollo. Sin embargo, pues bueno, si tuviera más contenido, pues jalaría obviamente más gente. Y habría más gente para poder jugar. Entonces, pues bueno, realmente chicos. Eso es lo que está pasando pues con Rock Company. Si me da un poco de coraje que estén haciendo precisamente esto. Así como mucha gente que ya estuvo renunciando al juego. Hay mucha gente que ya estuvo renunciando a lo que es el juego. A la empresa, perdón. Estuvo renunciando a la empresa. Y que pues bueno, obviamente es gente que ya no está trabajando ahí. Y no sé qué hacían esas personas ahí. Si nada más eran presentadores o realmente aportaban algo pues al juego como tal. Y que como ya no están, pues obviamente ya el juego también va en decadencia. Pero bueno, ese es mi coraje chicos. La verdad porque bueno, la verdad es de que sí le dediqué muchísimo tiempo. Hizo crecer a mi canal. Le he agarrado cariño al juego. Y a pesar de todos los fallos que ha tenido. Sin embargo, pues es un juego que me sigue pues gustando bastantísimo. Así es de que pues bueno chicos. Ese es un video que quería hacer nada más. Pues bueno, yo creo que yo lo había hecho anteriormente. Creo que yo lo había hecho. Sin embargo, pues aquí estamos de nuevo. Y expresando pues precisamente pues esta situación. Así es de que pues bueno chicos. A mí me gustaría leerlos también a todos ustedes en los comentarios. Qué creen que vaya a pasar con el juego. Si también les da coraje que lo dejen morir. Si también de alguna manera pues les da coraje el que pues realmente ya no saquen contenido. Pues no sé. Igual sus opiniones me gustaría leerla chicos. Yo sé que somos muy pocos. Y que hay gente que la verdad que a veces ni siquiera quiere opinar. Pero pues bueno. Les haría chido que me dejaran sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Para ver ustedes qué opinan, qué piensan. Y pues bueno. Ya me gustaría también más adelante sacar otro videito. Pues hablando un poquito de las noticias del juego. Porque también me lo habían preguntado. Pero bueno. Eso será por otro tema chicos. En fin. Espero que les haya gustado. Me apoyen con ese like todo recolino. Y pues bueno. Nos estamos viendo chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Perdón.